Es el Templo de Bel, uno de los complejos arqueológicos más importantes de Palmira. Una potente explosión en esta ciudad antigua de Siria despertó el temor de que el Grupo Estado Islámico haya destruido esta joya arqueológica. El domingo, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos denunció que el grupo yihadista detonó una parte de la estructura. Pero este lunes, el director general de Antigüedades y Museos de Siria, Mamuna del Karim, afirmó que las columnas frontales están intactas. El Estado Islámico considera las obras religiosas preislámicas como idolatría, por lo que también ha destruido joyas arqueológicas en Irak.